No, no, no Que venga porque si voy me quedo Sufriendo voy recordando Las caricias de tu amor Pero graba las cosas bonitas de mi chaparro, por favor La palabra es lo que hiciste A mi pobre corazón Borracho, no más borracho Ay, no, por favor Donde quiera caigo y duermo Y si lloro es por tu amor De qué, de qué te digo Ay, siento que me pego Te voy a, te voy a dar un recuerdo grande Recuerdo de aquella noche Cuando me dijiste adiós Esa es la que me gusta Ya no vuelvo a enamorarme Ni a querer con tanto amor ¡Gracias! ¡Gracias!